wow me acaba de llegar mi regalo uno de mis regalos como diría mi versión de tito el bambino el viejito es el viejito y aquí está la bicicleta ensamblada es una tremenda bicicleta de verdad lo primero que hice fue no montarles los pedales que trabajo porque son unas porquerías compré estos pedales que son crank brawlers son buenísimos tiene las púas estas los spikes bien pronunciados son lightweight no pesan nada pero sobre todo son muchísimos más grandes estos pedales la diferencia tiene como una pulgada más de ancho son de mejor calidad lo segundo que hice fue quitarle todos los stickers que traían en los aros un montón de stickers bien feo me gustan los stickers, tiene stickers aquí aquí en todos lados aquí porque este fork es un fork bueno y tiene frenos hidráulicos no son frenos de cable es bien liviana estoy súper contento el poste es un poste bueno para poder si usted desea cambiar el horquillo y ponerle una mejor pero con esta esta está bien para mí necesito mucho esta tiene un travel de 130 milímetros es buenísimo freno hidráulico tiene el quick release aquí el quick release aquí también es súper liviana tiene aros y coma 29 como se fijan no tiene cambios en este lado solamente los tiene los cambios acá porque es de una manivela sencilla de uno con 10 velocidades es tremenda bicicleta y súper liviana como hay escasez de mountain bikes por esto de la pandemia decidí irme con esta marca porque esta marca yo la tenía cuando yo era jovencito está buenísima la bicicleta tremendo regalo y tiene el triple triangle design que esto hace que este cuadro sea bien bien fuerte no está esta bicicleta que la recomiendo la verdad es la gt avalanche 29 tremendo regalo que me hicieron mi esposa y mi hija me encantó mira mira que brutal mientras estaba editando este vídeo llegó mi segundo regalo ahí va el camión de UPS porque aquí está mi segundo regalo Siole ven acá thank you ok este es el regalo estamos tapando la digresión pero este es mi regalo llegó ahora mismo como puede ver vamos a abrirlo bien emocionado thank you i know i know vamos a ver cuáles son yo colecciono tenis si yo colecciono tenis tengo un montón de tenis yep ven pégate para que vea ta 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 uy 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 cómo se llama éstas Belair verdad belair uy 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 Thank you, mira qué monstruas se ven. Wow. Y mi color favorito es el verde. Boom, son distintos. Una es rosita, otra es verde. ¿Qué más tienen? Oh, los laces. ¿Qué más tiene raro? Raro, distinto. Oh, el 23. Y el jump in. Otra más para la colección. Yes. Este fue el regalo de mi amada madre. Ella es escritora, ella es muy modesta, ella no lo dice. Me escribió hermosas palabras. Póngale en pausa y léalos con cautela. Palabras de amor de una madre a un hijo. Y también me regaló un gift card de Burlington. Yeah. Thank you, Coca. Love you. Let's do it. 金 moon. What? 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 Oh, it's cut. Oh, it's cut. Qué iau de amor. Eh? Sí? I don't know. left noche. Nope.